Sí, sabroso, sí Excelente, excelente Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums, temporada número 2 Yo soy Javi Vanegas, Javi en la batería o Xavi para todos los amigos Muchísimas gracias por estar aquí conectados en este canal Por todas sus sugerencias, sus comentarios, por todo su apoyo, su cariño Muchísimas gracias, estoy muy muy agradecido con cada una de sus interacciones conmigo y pues con el canal Si no lo ha hecho aún, la invitación es a que se suscriba a este canal Javi en la batería, aquí en YouTube Suscríbase, dele a la campanita, de notificaciones para que les lleguen las notificaciones a usted Lo hago todos, los videos salen a las 3 de la tarde, hora local aquí en Miami Dependiendo del país en que usted esté, pues cambia, ¿no? Entonces la idea es que pues conéctese conmigo a las 3 de la tarde cuando salga el video en Premiere Y pues chateamos y hablamos de lo que estamos viendo Bueno, todo eso lo podemos hacer Entonces pues me encantaría tenerlos ahí y pues poder contar con su apoyo como lo han venido haciendo, ¿no? En las otras redes sociales, Facebook e Instagram, me encuentran como javi.batería Ahí coloco pues otras cosas, además de los promos de las reacciones que estoy haciendo Los toques que hago en vivo, pronto uno que otro feel, cositas por ahí Entonces pues si así lo desea, sígame Hablando ya de la reacción, hoy vamos a hablar de Mario Padilla El baterista de pesado, al parecer Esto fue pues un pedido que muchos de ustedes lo hicieron, ¿no? Pues muy agradecido nuevamente con todas sus sugerencias Michael Ruiz, Pankemen Me dijeron Mario Padilla y muchos de ustedes, ¿no? Realmente pues estoy muy ansioso pues de ver a este baterista Porque mucha gente lo ha recomendado Entonces pues, bacanísimo, ¿no? Me mandaron el link, me mandaron todo Entonces también sí, la recomendación es eso Cuando usted me sugiera un baterista Trate de colocarme el link para que yo no reaccione a una vaina que a ustedes no les guste, ¿no? Entonces por eso les pido que me manden el link Porque pues así sabré qué es lo que ustedes quieren ver Qué es realmente lo que quieren que yo reaccione, ¿no? A veces recibo comentarios que dicen No, pero es que este video no es Que no demuestra sus cualidades Entonces pues, bueno, yo reacciono a lo que ustedes me envíen Entonces cerrando aquí pues el paréntesis Vamos de una vez a switchar la cámara Este video fue subido en 2014 147 mil vistas hasta el momento Y este es Mario Padilla de pesado en 3, 2, 1 Y ahí fue Ok Ok Va Uy, esos dobles Como el video empezó así como de una vez Me ha llevado un tiempo como acostumbrarme al ritmo Como a la cadencia de la canción Obviamente se sabe que es regional mexicano norteño Al parecer Ah, mira, acá dice ex baterista de pesado Bueno, no sé si todavía sea el baterista de pesado Pero pues ahí parece que es el ex baterista Mario Padilla Bueno, la batería como tal El sonido obviamente viene de Viene, viene, viene de la cámara No está procesado al parecer Se escucha interesante, ¿no? Creo que ese otro redolante que tenía ahí al lado Suena como muy arriba Ah, sí, mire Tiene el entorchado abajo Entonces por eso suena como un timbalito ahí Bling Interesante Y está súper afinadísimo Súper templado el parche Para que suene más alto de lo común Sí, me tomó un tiempo No sé exactamente en dónde está ubicado ese redolante Parece como al frente del hi-hat del Charles O al lado No sé Pero bueno, vamos a seguir viendo Otra cosa que me ha sorprendido de inmediato Pues el doble del pedal, ¿no? Brrba, 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 brrba Increíble El hi-hat también lo tiene súper Mire que tan separado Es tan platillo de platillo, ¿no? O sea, la tensión de ese hi-hat Tiene que ser Para cerrarlo Tiene que hacer O sea, eso es un montón Yo por lo general dejo mis hi-hats no tan separados Para que pues sea más fácil el cerrarlos Y pueda hacer esos acentos rápidos Pero este tipo lo tenía así gigante Entonces, interesante eso Sí, es como un tres Un dos, tres Un dos, tres Un dos, tres Ah, qué interesante también lo que está haciendo con el hi-hat Por eso lo tiene así de aparte Para que suene bien claro ese Que el Este es el pedal, ¿cierto? Se ve bien aquí en la cámara Sí, se ve aquí un poquito más Este es el pedal, ¿cierto? Y entonces Este es el pedal tipo Y le da con el talón Aquí en la mitad del hi-hat Para que Para que Para que El hi-hat como que Cierre y abre de una vez Entonces por eso suena Eso es lo que está haciendo La técnica que Para hacer ese splash Ahí viene el hi-hat Upa Qué bien Sí, todos estos bateristas Creo que es el común denominador De todos los bateristas Que he visto de regional mexicano Que los dobles son perfectos ¿No? Bra-bra-bra-bra-ta Bra-cataca-bra-cataca-bra-bra-bra Esos dobles los tienen Mejor dicho Súper, súper Excelentemente dominados Y pues Eso les da la facilidad De hacer todas estas figuras ¿No? Sobre todo Estos triples ¿No? Algo así Ahí está Sí ¿Cómo? Sí Sí Pero sí Y seguimos en un tres En un tres ¿No? Entonces O sea No perder Obviamente Yo creo que esta gente Ya lo tiene tan interiorizado Ese tres Que O sea Hace un montón de fills ahí Y siempre vas a ver La cadencia del tres ¿No? Un dos tres Un dos tres Pan ta ta Pan De raga Tucu 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 O sea Ya la tiene tan interiorizada Ese un dos tres Que puede hacer cualquier cosa Ahí Puede hacer quintillos Puede hacer seisillos Ahí No le he visto un solo flan Pero me imagino que vendrá En algún momento ¿No? Ah ok Aquí en esta toma Se ve un poquito mejor Ese redolante Que si lo tiene Uy Que raro como está ubicado Ese redolante ¿No? Porque Que raro Es que es muy raro O sea Es muy raro como lo tiene ubicado Porque el parecer Si está Al frente O sea Está el jeja de aquí Está el redolante Este que no tiene Entorchado Y está su redolante Principal Entonces Para hacer eso Esos golpes O sea Tiene que Tiene que haber un espacio Yo creo que Bien Bueno Para que uno pueda Pegarle ahí A esa parte Exactamente ¿No? Si no el platillo Estaría en la mitad De la cosa Y Obviamente Al tenerlo ahí Es muy difícil Pegarle con la izquierda ¿No? Porque Le tocaría Bueno No sé Es que también Se ve raro ahí Esta toma Pero Pero está Bien interesante Como lo tiene ubicado Por lo general Uno ubicaría El redolante Más arriba ¿No? Para tener más facilidad Y poderle pegar Con las dos manos Porque el platillo El hi-hat Está ahí Interrumpiendo Como esa Está ahí Sobre encimado Pero Interesante Ah Y el tipo Si le da con la izquierda O sea Wow Y Suena como un timbal Obviamente Es el redolante Pero si no Entorchado Ahí Y lo tiene Y lo tiene como Al mismo nivel De su redolante Principal Qué interesante La posición De eso Estoy así Como rascándome La cabeza Porque pues Nunca realmente Había visto Así Esta combinación O Exactamente así ¿No? Y que Que le diera Pues como Con tanta facilidad Obviamente Ya lo debe tener Interiorizado Y ya lo debe tener Pues como Muy bien ubicado Y con los ojos cerrados Le puede dar así Dependiendo de cuántas veces Haya tocado con ese set Pero Ya se siente muy cómodo Él tocando así Yo Tendría Diez mil problemas ¿No? Tratando de ¿Cómo le doy Hace Hace O sea Pero no El tipo La tiene Bien clara De bombo ¿Cómo le doy Súper clara ¿No? Hi-hat Revolante Plato Que a veces Lo utiliza Como Como No No le peca Como abierto Sino un poco cerrado Como tipo Ride O sea Y tiene ese movimiento Muy bien calculado Y aquí está haciendo Otras cosas ¿No? Entonces Eso también es importante Practicar esos movimientos En la batería De uno Tanto Así En esta forma circular Como así Y como Usted va aquí Y esta mano Va aquí ¿No? Como Run Así Y al revés Tan 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 O sea Una para adentro La otra para afuera San 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 O la voltea San 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 Y eso Si usted practica Y obviamente En esta situación Está practicando Triplets Taca Y usted va practicando Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Así Eso Eso lo va a ayudar mucho A abrir la mente Y a ayudarle con ese Tres Y a ayudarle con ese tres Esa ya la he hecho como diez veces Esa no Tan 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 Tres Suena muy bien Si 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 No Es un brutal Si Si Los aplausos Los aplausos Que se escuchen Increíble 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 Este baterista Y bueno Pues vamos de una vez Con mis comentarios Finales Comentarios finales Comentarios finales Amigos Damas y caballeros Mario Padilla Al parecer Ex baterista De pesado Increíble Increíble Los dobles Su técnica de dobles La tiene Excelente Muy interiorizada El tres cuartos Creo Si Es como un tres cuartos El tres cuartos Si no Si es seis ocho Déjeme saber en los comentarios Pero yo estoy más que seguro Que es tres cuartos Por lo como va la cadencia Un Dos Tres Un Dos Tres Y como va la guitarra Y pues el bombo Y todo eso Entonces El tres cuartos Súper excelente Como O sea La movilidad En la batería También genial Se metió un par De chops ahí Obviamente Dan para los chops Porque los chops Son muy asecillados Entonces Metía pues El seisillo Y el tresillo Son parceros Entonces Pues súper fácil De meter eso Y también O sea Singles Dos Dos Brutal Mario Padilla Muy muy buen Baterista Interesante Pues el redolante Que vimos ahí Que tiene el entorchado Abajo Entonces Capaz Bueno Lo tiene muy lejos Pero me imagino Que en otra Si lo necesita Le sube el entorchado Y le da otro sonido Y lo tiene ahí ¿No? Pero parecía un timbal Interesante Porque no utilizará Un timbal Sino pues Ese redolante Ahí Súper subido A lo mejor Es por eso Por el entorchado Que quiere darle Diferentes sonidos El timbal No da eso La batería Excelentemente Sonaba muy bien A tiempo Obviamente Esos bombos Ahí Esos patrones De bombo El hi-hat ¿No? Gigante O sea Tan abierto Pero todavía El tipo Lo tenía bien cerrado O sea Al tener el hi-hat Así abierto La presión La tensión Para cerrarlo Es aún más Complicada ¿No? Tú no tienes que meterle El pie ahí Dejarlo cañón Porque pues El resorte El hi-hat Lo quiere subir ¿No? Entonces Eso Capaz En una canción O en dos canciones Pues no pasa nada Pero en un show entero De una hora Sí O sea Uno se va cansando Del pie ¿No? Y mantener esa tensión Ahí Es como si usted Mantengiera un No sé Una pesa O algo así Por Si usted alza pesas Usted puede alzar 20 libras Facilito A la Decimodava Repetición Ya como que Uno se le va haciendo Y ya Si uno empieza Hacer más repeticiones 20, 30 Como que ya en la 30 Y eso mismo pasa En este caso Con la tensión Del hi-hat O sea La primera bajada No pasa nada La segunda No pasa nada La tercera La decimodava Y si es un show De una hora Dos horas Pues usted ¿Cuántas veces Lo va a bajar? 100, 200 veces No sé Yo nunca he contado Pero es un montón Entonces después de un tiempo Uno como que Se va a cansar Obviamente Él ya debe tener Ya lo debe tener Interiorizado Y ya debe tener El músculo Entrenado Para eso Pero pues Es algo también Que hay que notar Que no Que no Pues no todos los bateristas Lo hacen por ese motivo Yo no lo hago por ese motivo Para mí es más fácil Tenerlo ahí Pequeñito Y solo cierra un poquitito Otros bateristas Lo tienen al nivel Del twin Obviamente Él no le ve un twin Pero pues Otros bateristas Lo hacen así Que tiene Entonces Le pegan al twin Le pegan al hi-hat Al mismo tiempo Y se baja Entonces Otros tipos De tensiones Y de usos Para el hi-hat Nada No tengo nada más que decir Excelente Excelente recomendación Muchísimas gracias A los amigos Vamos a ver de nuevo Quienes fueron Fueron muchos Pero Michael Ruiz Y Pankemen Fueron los que Me dijeron De este video En específico Entonces Muchísimas gracias Amigos Los aplausos A todos ustedes Que me siguen Mandando sugerencias Y cosas interesantes Para ver No lo olvide Recuerde Suscríbase a este canal Dele a la campanita Las notificaciones Envíelo a todos Sus amigos Rueden la voz En sus grupos De Whatsapp De Facebook Bueno En donde sea En Twitch En no sé En Tik Tok En donde ustedes quieran Pero pues Corran la voz Sería genial para mí Y para todo el canal Y para toda la comunidad Más importante que todo También estoy en Instagram Y Facebook Javi.bateria Síganme si así Usted lo desea Y si le parece interesante Lo que se está haciendo En este canal No siendo más Me despido Agradeciéndoles Mil veces agradecido Con todos ustedes Nos vemos en una próxima oportunidad Como siempre les digo Muchas gracias por todo Y perdón por tan poco Bye ¡SUSCRIBECK! Agradeciéndole a la punta